Sí, como Comisión de Misiones estamos muy contentos, sé que el equipo de la Infancia y Adolescencia Misionera de la Arquidiócesis de Cochabamba ha puesto mucho corazón en esta actividad como todos los años, ya son bastantes años que muchas parroquias se preparan durante el año para atraer a sus niños y participar y compartir una tarde de alegría, de bendición, de gozo en torno a este ambiente navideño que nos une y nos hace más hermanos. Sí, de hecho cuando ellos preparan no solamente lo hacen desde una fundamentación bíblica, sino también tratan de orientar hacia cómo podemos compartir ahora el mensaje de Jesucristo de diversas formas, algunos lo hicieron desde historias de animalitos y otros desde la creatividad de los niños, ellos mismos elaboraron sus escenarios, sus guiones, sus vestimentas y claro hay parroquias que se preparan y tienen también esos elementos artísticos, esos que han recibido ese don de la música, del canto y ellos se han hecho también presentes hoy en la tarde. Gracias.